... Amigos, está claro que Isabel Díaz Ayuso ha encontrado su palabra fetiche. Madrid es un paraíso, pero de libertad. La libertad es el bien más preciado que tiene el hombre. Puedes cambiar de pareja y no volver a encontrarte nunca más. Eso también es libertad. Más que la igualdad entre hombres y mujeres, es la libertad lo que es más importante. Quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad. O comunismo o libertad. Consumo donde me dé la gana. Y si voy a misa o voy a los toros, lo hago porque me da la gana. Vivo así, vivo en Madrid y por eso soy libre. Bien, ya lo hemos oído. El bien más preciado es la libertad. Curiosamente es un verso de la Internacional Comunista. Pero en fin, ya veis, libertad. Ayuso ha repetido tanto esta palabra que ya no sabemos si quiere ser presidenta de la Comunidad de Madrid o la nueva integrante de Harcha. Pero, a ver, ¿a qué clase de libertad se refiere Díaz Ayuso? Porque para la presidenta parece ser que ser libre en Madrid se reduce a poder arrancar el día pues yendo a los toros, irse luego de compras hasta altas horas, aprovechar para tomarte unas cañas en bares que no cierran nunca y terminar empalmando con unos franceses que están de fiesta. Bueno, que como caja de experiencias puede estar bien, pero como programa político pues parece un poco flojo. Ayuso ha reducido todas sus propuestas a lo que ella llama la vida a la madrileña. Vivir en una gran capital en la que puedes encontrarte absolutamente de todo menos a tu ex. Bueno, a no ser que tu ex sea francés. Camarero de terraza, dependiente de unos grandes almacenes, o torero, porque entonces las posibilidades se disparan. Pero la pregunta es, ¿puede alguien ser realmente libre si no tiene cubiertas sus necesidades básicas? Por ejemplo, ¿podemos considerar libres a los alumnos de segundo de bachillerato de un instituto de Móstoles que no pueden pagar las tasas para hacer la prueba de acceso a la universidad? ¿Son libres los 1.700 niños de Madrid con necesidades especiales y sus familias que deben esperar hasta cuatro años para conseguir una plaza en el servicio de atención temprana? ¿Son libres el 80% de los jóvenes madrileños que no pueden emanciparse por no poder pagar los altos precios del alquiler? ¿Son realmente libres los casi 190.000 vecinos de la capital que tienen que recurrir al banco de alimentos para poder comer todos los días? ¿Son libres los cientos de miles de usuarios de la sanidad pública madrileña que deben esperar más de dos semanas para conseguir una cita en su centro de salud? ¿Incluso fueron libres los miles y miles de ancianos de residencias que murieron sin tener la oportunidad de ser trasladados a un hospital durante la primera ola? Pues la verdad, dudo que ninguna de estas personas o sus familias se hayan sentido especialmente libres por tener la posibilidad de tomarse una caña. Porque quizá en el fondo, cuando Ayuso defiende la libertad, está apelando a otra cosa. Lo hago porque me da la gana. Vivo así, vivo en Madrid y por eso soy libre. Pues en fin, me temo que la señora Ayuso comete dos grandes errores. El primero, ignorar que la libertad no tiene nada que ver con la hostelería. De hecho, han existido decenas de dictaduras en el mundo con una enorme oferta hostelera. Desde el sudeste asiático a la España de Franco. Usted defiende lo que Machado llama la España de charanga y pandereta. O como también se conoce, de pan y toros. Lo cual ya es muy antiguo, por mucho que el pan sea de masa Madrid. Bueno, por otra parte, su concepto de libertad se podía traducir como lo hago porque me da la gana. Y eso, señora Ayuso, no es libertad. Suena a insolidaridad y a defender los privilegios de unos pocos. Vamos, que más que el programa de una candidata a presidencia parece el berrinche de un adolescente con sentido. Eso sí, usted no cierra en su cuarto de un portazo, se encierra en un apart hotel de lujo. Creo que está claro, la libertad que defiende Ayuso no representa a todos los madrileños. Sin embargo, sí hay una libertad que nos representa a todos. La que ejercemos el día que vamos a votar. Vale, a ver, meter una papeleta no es como salir de tapas, pero tampoco es tan diferente. En todas las elecciones siempre hay un gracioso que cuela en el sobre una rodaja de chorizo.